...es un nuevo proyecto que va a estar con Mica en esta pantalla. Chino es lo más de lo más y no está. Y a todo el equipo, bueno, a todo el equipo que pasó, se fue Belu, se fue Ronnie, se fue Agos. Y bueno, ustedes también, chicas, sí, ya la nombré. Sos un gran compañero pollo, te conocí en combate. ¡Combate! Desde ahí sos uno más. Yo cuando te conocí dije, mirá a este pibe, a diferencia de otros que no vamos a nombrar, saluda a todos, a los camarógrafos, le da un beso a los de limpieza que se cruzan. Mucho beso con los camarógrafos. Un beso a todos, la verdad que eso no lo hace todo el mundo, siempre tratás de igual a igual a todo el mundo. Con los chicos en combate, nos hiciste parte de tus amigos, nos invitabas a tu casa, sos re familiar, eso se te nota. Y la verdad que estoy re contenta de haber trabajado con vos de vuelta. Ojalá que nos volvamos a cruzar y te merecés lo mejor. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¡Y para de que no llores! ¡No la hagan llorar a Virginia, chicos! ¡Loco, que no llores! Hace tiempo que gracias a Dios tengo la posibilidad de elegir con quién trabajar. Este es un lugar en el que quería estar porque el capitán del barco es fundamental para quienes hacemos la segunda apoyo. Gracias por este tiempo. A vos, al chino, ya le dijimos también lo suyo, a Belu. Pero bueno, gracias por hacernos la tarde tan linda. Te quiero, te quiero. Y por los mates. Te quiero, no, los mates no los entrego, te quiero, gracias. Y muchas veces, la verdad, como hay tiempo, también lo quiero decir. Bueno, pará, pará, nos queda un minuto. No, que también a veces uno tiene un mal día y llega triste y ustedes, el pollo, el chino, nos cambian la tarde. No, no, no. Sí, los quiero mucho, los quiero mucho a todos. Gracias al equipo técnico, de verdad, por bancar. Nos seguimos viendo. Gracias a toda la gente. Hace seis años que estoy en la pantalla del 13, cuatro con nosotros a la mañana, cuatro y pico y un año y medio con este. Así que gracias por bancar del otro lado. Quédense en esta pantalla. El lunes Carmen la va a romper en Poco Correctos. Primero cuestión de peso. Después viene Poco Correctos con Carmen, está Steffi, está Virginia con este equipo hermoso. Así que por favor quédense. Después viene el gran premio de la cocina con el chino Mika y ese gran curado. Y después Darío Barazzi, todos lo conocen. Gracias Canal 13, gracias Pablo, gracias Coco, gracias Adrián. Y gracias por la confianza. Nosotros nos vemos en dos, tres semanas. Estoy de vuelta por acá. Gracias, los quiero mucho, de corazón. Chau, 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 gracias. Chau, 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 chau.